Odiame por piedad Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida mi clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Que tan solo se odia lo querido Lo querido Que tan solo se odia lo querido Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Cielo mío ¿Por qué me dejas llorando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que quererte es mi ambición Toda la vida Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Te esperaré Te esperaré Yo serás mi gran amor Yo sé que me quieres Yo sé que me quieres Y yo seré Tu adoración Tu adoración En mi recuerdo En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Tu adoración Tu adoración Tu adoración